Música Claro que siento mucha alegría, de esta manera celebramos el 70 aniversario de nuestra amada institución, el ISEO UNESCO Esperanzas, de emoción, que avivan la sonrisa Música Música Esto fue parte de la celebración de los estudiantes 70 años de creación del ISEO UNESCO en Pérez Celedón Nosotros anhelamos llegar a este momento, consideramos que es una fiesta familiar, una fiesta para toda la comunidad de Pérez Celedón Porque aquí tenemos la representación de hijos, nietos, de muchos egresados que han pasado por las aulas de este gran colegio Beremédita de Educación Costarricense ¿Qué es el ISEO UNESCO? ¿Cómo podríamos decirlo a través de 70 años? Para muchos de los que estamos dentro de esta casa de enseñanza, lo considero como un libro abierto, donde cada página nos transmite testimonios Testimonios de esfuerzo, de lucha, testimonios de grandes hombres y mujeres que hoy por hoy son grandes profesionales que han aportado a la sociedad costarricense Para mí ser estudiante del ISEO UNESCO es todo un honor, ya que por los años ha sido una institución muy conocida a nivel nacional Y siento que lo que he aprendido aquí es algo demasiado importante para mi vida y siempre va a quedar guardado en mi corazón Entré en el año 94 a trabajar y al 2003, saquen ustedes la cuenta Lo que sí tengo muy en cuenta es que en este momento soy el profesor con más años de laburar en la institución ¿Y cómo se siente llegar a tener tantos años y bueno, unirse a esta celebración? Bueno imagínense que bendición, estuve en el 25, o sea yo vi la del 25 años, vi la del 50 y ahora estoy en la del 70 Y si Dios me da vida, de ahí, ¿quién quita? En la del 100 Es un orgullo, en realidad para mí, ser egresado de este colegio y docente de este colegio y estar en esta magna celebración Que para los que sabemos lo que es el ISEO UNESCO y ha significado en nuestras vidas, es un orgullo la verdad El ISEO UNESCO es orgullo de Pérez Celedón Pérez Celedón es UNESCO, UNESCO es Pérez Celedón La actividad fue dedicada a Ninet Rogers, Vicente Juárez y Gerardo Celedón Estoy muy orgullosa y muy contenta y muy feliz de venir a mi edad, a un colegio de nuevo Porque yo fui una de las primeras del ISEO UNESCO cuando estuve aquí en Pérez Celedón ¿Regresado? Sí, no, no me gradué porque económicamente no se podía Entonces yo estuve de primer a segundo año en el colegio Después cuando estuve en UNESCO, este, el ISEO UNESCO, ya yo no pude estar más, ¿verdad? Porque, bueno Precisamente el 14 de marzo de 1953 inicia labores el ISEO UNESCO Para que la escuela complementaria que pasaría a llamarse escuela secundaria pudiera trabajar adecuadamente La municipalidad giró las partidas necesarias para la reconstrucción del edificio de la antigua escuela Emigidio Ureña En ese edificio funcionaría hasta 1960 A partir de 1955, como un reconocimiento a la labor de ayuda de la UNESCO Y de su misión en el cantón, en el campo educativo La institución pasó a llamarse ISEO UNESCO En julio de 2019 Fue aprobado de manera unánime por la Asamblea Legislativa Y entró a regir como Ley de la República el 2 de septiembre de este año Bajo el número de Ley 9719 Que el ISEO UNESCO sea una institución benemérita de la educación costarricense Creo que fue un trabajo arduo Empezó en el 2016 una idea de tres jóvenes En una conversación Y bueno, esto quedó en firme Fue en julio del 2019 Y publicado en el diario oficial de la Gaceta La Ley 9719 El 2 de septiembre del 2019 El benemeritazgo como tal Este, de igual forma Es un reconocimiento a la labor del ISEO UNESCO Muchas personas han pasado por acá Candidatos presidenciales Ministros de gobierno Presidentes de instituciones autónomas Hasta el primer costarricense en volar en gravedad cero Por el programa Flight Opportunities de la NASA Don Jorge Ogilve Araya Y bueno, actualmente una de las altas jerarcas de Intel Estuvo graduada de aquí O sea, es un orgullo que el colegio tenga ese benemeritazgo Claro, correcto En realidad es un reconocimiento No solamente al colegio Sino al papel de la región brunca En el desarrollo del país Cabe indicar que para celebrar los 70 años Durante toda esta semana Hay una serie de actividades Los esperamos durante esta semana acá En especial el día viernes y sábado Que tenemos actividades El viernes en la tarde El café con algo más Por acá en instalaciones del colegio Y el sábado diversas actividades deportivas Un bingo, conciertos y demás En la parte de abajo del colegio En el gimnasio Pues sí, para la junta en particular Y para toda la población del cantón Que de alguna u otra manera Hemos sido tocados por el Liceo Unesco En algún momento de nuestras vidas Es un momento de orgullo De regocijo esta semana Este 70 aniversario Definitivamente nos ha tocado Y queremos que le toque el corazón También a muchísimas otras personas De esta manera se realizó El acto principal Del 70 aniversario Del Liceo Unesco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!